¡Hello, ñori! ¡Hello! ¿Cuál hello, hijo? ¿Cuál hello? Yo soy hispana, háblame en español, soy peruana. Ah, caray, este... Mucho gusto, mucho gusto. Ay, hijita, el gusto es mío. Uy, pero es elegancia. A ver, voltea... ¡Uy, qué elegante este chico! ¡Qué lindo! No, Manu, no es elegante. Tampoco me maleteje, fe. No, yo de vez en cuando me visto así porque yo soy un... ...empresary man. ¿Me entiende? Sí, 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 seguramente ya se lo deja le contado. Bueno, sí, la patisita me ha hablado mucho, mucho, mucho de ti. Pero sobre todo, ¿sabes quién me habló bastante? Mi hermana Maruja. Ah, ahem. Ay, 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 sí, sí, su hermana. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se animó a venir? Ay, pues... Mi mami, por fin les ayudaron los papeles. Ah, así es bonito. ¡Ay, sí, hijita! Soy tan feliz por eso. Good, good, good. Gracias a Dios, me dieron mi residencia, mi green card. Ay, después de tanto sufrimiento, ahora ya tengo mi green card. Mi green card. Y tú, Joel, hijo, ¿tú conoces Estados Unidos? Ah, yo, yo, este, sí, sí. Sí, sí, claro, yo ya he ido ya. Recién he venido, ¿sí o no? He venido recién hace poquito. Me metí un viajecito. Sí, sí, no, este. Eseño, ¿y qué tal, qué tal? ¿Cómo has visto la Lima, P? ¿Cómo la has visto? Bueno, hijo, la verdad es que qué te puedo decir. No he visto mucho porque del aeropuerto me han traído de frente para acá. Ah, sí? Sí, no he visto mucho. Ajá. Ah, ya, pues entonces era motivo por una vueltita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vueltita? ¿Caminando? No, no, en mi car. Ah, ¿en tu carro? Muy bien. Ya vengo, hijita, voy por mi cartera. Permiso. Hola. Hola, qué linda. Good, good, good. ¿Se puede saber por qué estás tan amigable? Mi amor, te querís, es para que se sienta en casa. Ay, juega, por favor, no empieces con tus cosas. No, tú tranquila, mamá. Tranquilandia, tranquila. Cállate. Tranquilandia. Hijita linda, ¿no pudiste conseguir algo mejor? Mami, tampoco está tan mal. Eh, suelita, eso sí, mi carro está acá a la vuelta, así que por si acaso agarre bien su cartera. Ay, no digo por si se le cae, pues, ¿no? Ay, santo cristo, Dios mío. Ay, qué concordado, hijo. Ay, mamá, bachos ahí empujando. No en carter, querida. Ay, mi mamá vive en carter. Tranquila, tranquila. O sea, un bachajito no hay ninguno. Uno. ¡Uno! Ay, qué horror. Mi amor, mejor vamos por otro camino. No, 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 por otro lado es peor, mi amor. ¡Viene otro! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, qué terrible. Me ponés el casito ese maforito ahí. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Mamá. Fa tu cartera abajo. No, pero le estoy diciendo colabore, pero eso era. ¿Dónde cree que está? Estamos en Lima. Ay, Dios. Su da la luna. ¡Sus, qué su... No, tranquila. Ponga ahí su parte también, pues colabóremelo. Pero eso sí, acá la gente se las ingenia para salir adelante. Por ejemplo, la patisita fracazada en su carrera, ¿no? Como bailarina, pero todavía puedo hacer de liury, de la bodega de mi abuelo. Yo tengo mi taller mecánico, ¿sí? Sí, si quieres, mamá, después vamos para que lo conozcan. Y después vamos a gozar. ¡Ay, hijita! Lo que tú digas, no hay problema. Hoy les cuento que mi taller es uno de los mejores que hay en el país. Carro que entra, carro que sale como nuevo, ¿sí o no, mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Me morí ahora? Me imagino que llamarán a su mecánico, a su seguro. No, 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 señorita, esto se regla con ejercicio. Sí, sí, se nota que tú hacía fines, ¿no? ¿Qué fines? Sí, una empujadita, pues. ¿Empujadita? Mi amor, tú también, bajen, pues. Ay, no, no puedo creerlo. Un empujadito, como esto se regla. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! No, no, no. Tú también baja, mi amor, tú tienes tu potencia. Ah, pues eso era. Vamos, al toque nomás. Como quien se siera las piernas un poquito. Se ve que esto es genético, tiene su fuerza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¿Bien, ah? Muy bien, muy bien, está bonito. Disculpa que te haga empujar, pero es que yo conozco la maña, Pérez, de mi bómboli. Bienvenida a mi taller mecánico La leyenda Hijita Hijita, ¿qué le pasa a este chico? Porque ese sorreo es tan extraño ¿Qué tiene su tín nervioso? ¿Qué le pasa? No, mamá, yo lo sé siempre cada vez que quiere resaltar algo Felita, mira Sí Ahí está mi foto, pe Está mi foto, está mi nombre Este es mi segunda tallera Antes tenía otro que también estaba en algo, pe Pero este está un poquito mejor Y todo lo he conseguido en menos de un año Ay, qué lindo, qué lindo Te felicito, hijo, por tus logros Gracias, Ferita Y eso qué Estos son mis éxitos en lo que es la mecánica Porque en lo que es la música es otra cosita, ve Más bien, ¿qué canción te gusta? Ninguna, ninguna, ninguna ¿Por qué? Ah, seguro tú escuchas música en inglés No, su barbie, esa vaina Qué viejo, hombre No, hijito, lo que pasa es que, mira La verdad, la verdad es que no he tenido aún la oportunidad De escuchar tu música Ah, ¿no? Ah, no te preocupes, eso se arregla A ver qué canción quiere que te ponga Con cuál empezamos, ¿ah? Ay, ¿qué va a ser? Te va a cantar una de sus canciones con toda la coreografía incluida, mamá Ahí está Patricita, ven, mi amor Ven, 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 ven Ayúdame con la coreografía, ven, ven, ven Apóyame, ven a bailar Ahí está Ahí está Vamos a empezar, ¿ah? A ver, suelita Este show exclusivo de media hora Va para ti, con cariño ¿Media hora? Y, cerita ¿Qué planes van a estar san? Para la noche ¿Qué hacemos? Que nos damos un karaoke Que nos metemos un bailongo ¿Puede ser? ¿Un bailecito o no? No, 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 no A mi mamá no le gustan esas cosas Ella es súper tranquila Es más, de joven quiso ser monja ¿No más? ¿Ale? ¿Qué, sí? Sí, sí, sí Sí, más bien yo estaba pensando en ver una película ¿Qué tal? Ay, hijita, no, no te preocupes, mi amor Mira, tú tranquila que yo no me voy a quedar en tu casa Yo he reservado mi hotel ¿Sí? No, ma, pero no ¿Cómo vas a hacer eso? Quédate conmigo No, hijita, no te preocupes No, déjame a mí tranquila Mi amor, creo que a tu viejita no le gustó el barrio Palta, vea Mira, chicos En realidad no es eso Es el ruido, ¿no? Es que el lugar es como muy bullicioso Y Patisita sabe que a mí me gusta el silencio La paz, la tranquilidad Ay, sí, sí Además, por ahí, no sé De pronto me provoca salir a darle una vueltita Y no te quiero incomodar, hija No quiero incomodar Pero, mamá, no me incomodas Ya te dije que mejor descanso Y a mañana, en la mañana te busco Vemos qué hacemos Nos organizamos Y salimos juntos ¿Qué les parece? Bien, bien, bien ¿Sí? Bien, bien, bien Bien, bien Bien A ver si pronto conoce a mi familia Ve, ya me muevo Ya, mi amor Qué linda ¿Y? ¿Qué te pareció? Bueno, hijita Yo también lo... Mamá, mamá, mamá Ay, Airon, no, Pati Airon, no Es muy pronto Es muy pronto para saber Te cayó mal Bueno, a ver Mal, mal, mal No Pero gracias a Dios Tu tía Marujita Ya me había prevenido Mamá Yo sé que Joel Puede dar una mala impresión Cuando recién lo conoces Pero después Te vas a dar cuenta Que es una persona muy buena Muy trabajadora Muy chama Y sobre todo Vas a reír bastante Bueno En eso te doy Toda la razón Mi tía Maruja La podrá achuntar Todas las veces Pero con Joel Se ha equivocado Maybe, hijita No sé Es muy pronto todavía Para verlo Pero ¿sabes qué? Yo me voy Porque estoy muy cansada Le digo a Joel Que te jale No, no, no Ahí nomás, hijita No te preocupes No vaya a ser Que después Termine empujando el carro Y no, no te preocupes Yo ya mañana Te llamo Para ver qué hacemos Nos organizamos ¿Ya te parece, hijita? Ya, mamá Te conviene a tomar tu taxi Mi amor Vamos Que tenemos otra pasajera ¡Adiós, hijita! ¡Vente! ¡Ay, chicos! Gracias por pagar Oye, ¿es el paralelo ¿Aguelga, no? Sí, sí, sí ¿El bus para el nero? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ché! ¡Me encanta! ¡Sí, a nosotros también! ¡Yo también, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Viste eso, compadre? ¡Viste, piste, piste! ¡Ay, qué rico! Oye, chicos ¿Quieren jugar? ¡Sí! 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 ¡Chela para todos! ¡Sí! ¡Enseguida, enseguida! ¡Chela para todos! ¡Dale un chico! ¡Salud! 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 ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Es rica, billetona, alegre! ¡Y mira cómo se mueve, compadre! ¡Sí! 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 ¡Por favor, ¿me pueden comerse con una cumbia peruana? ¡Por supuesto, compadre, pon cumbia! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¿Quieres otra chela? ¡Ah, por supuesto, quiero toda la chela, toda la chela! ¡Ya, ya, enseguida, enseguida! ¡Pero, mamachito rico! ¡Espectacular, compadre! ¡No, compadre, no tengo palabras, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, compadre! ¡Si tú estás acá, ¿quién está manejando? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, machelas! ¡Eso! ¡Uh! ¡Salud! 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 ¡Jugar con la candela! ¡Candela, candela, mueve la cadera con los pies! ¡Candela, candela, mueve la cadera con los pies! ¡Y dale la vuelta! ¡Muérame la colita! ¡Que yo quiero candela, candela! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Muchachos! ¡Me tengo que ir muchísimas gracias! ¡Ay, sí! ¡Ya estuvo muy divertidísima la noche! ¡Besito! ¡Besito! ¡Mua! ¡Otro, otro! ¡Mua! ¡Besito, besito, besito! ¡Mua! ¡Ya me voy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hasta luego, muchacho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuídense! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es todo malo?